Bueno, muchas personas han estado escribiéndome, comentándome que qué es eso del patio de Estrella. Y hay otras personas que me han dicho, Estrella, quiero conocer tu patio, llévame. Echa para acá, ven. Ya me subo imágenes del patio. Bueno, hay personas que me han dicho, ay, dime qué es. Es un centro cervecero que tú vas a poner a un lugar de comida. Porque el dominicano siempre está en chipeo, en chipeo full. Bueno, simplemente es un patio normal. Es mi patio acogedor que tengo siempre. Y bueno, he decidido, pues, invitar, he comenzado a invitar a mis amigos. Invitarlo a un trago, a un café, a una picadera para hablar sobre sus experiencias. Para que conversemos como lo hacemos cuando nos juntamos. La única diferencia es que hay una camarita y que lo va a subir en mi canal de YouTube. Por cierto, no dejen de suscribirse a mi canal de YouTube y a Keline Estrella y Humor. Porque está buenísimo. Ay, 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 ay. Todas esas entrevistas y todos los videos que tengo en mi canal para ustedes. Todo de humor, de cosas divertidas. Y en este tiempo hace mucha falta el humor. Bueno, me dicen Estrella, pero por Dios, cuéntanos. ¿Cómo que es eso? ¿Un patio? Porque tú estás en un edificio. Bueno, la gente se sorprende cuando entra aquí al patio. Porque yo estoy en un edificio. Estoy en el último nivel, en el penthouse. Y nadie se puede imaginar que en la parte de un penthouse, arriba de un edificio, haya un patio. Pues mire que sí. La gente me dice y me discuta. No, 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 no. No, no me digas. Eso es una terraza. Y yo digo, no, es un pato, mi amor. Porque mire, mire aquí, mire aquí, mire aquí. Tenemos una grama fabulosa. Mi vida. Dime, en terraza hay grama. No, mi amor, en los patios. Mira, corazón. Y entonces, este es mi rinconcito, mi ambiente. Fíjense, estas son mis matitas que son matas sencillas. No son una cosa del otro mundo, pero las quiero muchísimo. Las cuido. Le echo su agüita. Hablo con ellas. Tengo también matas aquí. Es que es de naranja. Esto es para hacer té. Esta mata la llaman limoncillo. No hay que dar limoncillo. Es que la dicen así, es para hacer té. Y esta matita, esta me la regaló un amigo mío, Rafi Pérez. Y lo que me trajo fue una ramita así chiquitita. Y se expandió muchísimo y tuve que recortarla. Esta se llama, ay, Dios mío, se me ha olvidado. Tiene un nombre. Dime, ahí está el hijito mío diciéndome. Dime, sube el abón. Esta es muy buena. Esta soja huele muchísimo. Y si va para hacer té, cuando las personas tienen problemas estomacales. Y entonces me voy a hacer mis quimitarias. Eso, mis palmitas hechas para acá. Ven, ven, ponte en esto. Ven. Miren, miren esta. Miren esta, qué bonita esta. Esta es una matita que vive del aire. Y solamente se da en los lugares altos. Y yo cuando voy al interior, a las lomas, la despego de los árboles y la traigo. Y lo pongo en cualquier lugar porque no necesita tierra. Simplemente necesita el aire y de vez en cuando le echo un poquito de agua. Y entonces yo la pongo en cualquier lugar. Miren aquí, miren esta, miren. Mira, esta no está pegada de ningún lado. Miren aquí, miren aquí, miren esta. No tiene, no tiene base de tierra tampoco. ¿Me entienden? O sea, es una, una matita del aire. Tiene un nombre científico muy, muy estrambótico. Pero no me recuerdo. Y así mismo. Este, este ha sido, bueno, tengo mi barbicu también. Eh, tenemos otra barbicu. Cuando, cuando tenemos visita, eh, pues, comenzamos a hacer carnitas y la pasamos lo más bien. Y bueno, siempre van a oír sonidos. Sonidos porque es un patio que está en la interferie. Que la gente cree que es una escenografía. Fíjense que están oyendo un ruido del vecindario. Porque es un patio que está en la interferie. Jejejeje. Bueno, bueno, pues, ya le di un pequeño recorrido por el patio que tiene los ruidos del vecindario. El patio de estrella en donde invito siempre y seguiré invitando a mis amigos. Esta tarde le toca a mi amigo Miguel Pérez, que es el único abogado comediante que tiene este país. Miguel Pérez nos va a hablar porque ya no está en Telemicro. Y sus inicios, qué está haciendo ahora, por qué se dedica a, cómo, cómo, cómo él logra llevar a la vez su tiempo de abogado y de, y de comediante. Y seguiremos, yo tengo mucho más entrevista ya, que ya tenemos preparada. Así que no se lo pierdan, le debo bajando en mi canal de YouTube poco a poco. Mientras tanto disfruten esta tarde de la entrevista de mi hermano, mi amigo, de uno de mis compañeros favoritos, Miguel Pérez. Y yo sigo dándole... We gotta take a night train to the floor city To rock off this fuckin' ancient walls We gotta take a night train to the floor city To make a streamer stood down in reverse We gotta take, take, take All the design train, yeah We gotta take, take, take